Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Uno de los temas más recurrentes que se ha venido tocando y que se ha podido constatar en las diferentes entrevistas y más recientemente con el tema del hacinamiento carcelario es la justicia. Y es que me parece a mí, desde mi humilde perspectiva, que hay problemas estructurales para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Problemáticas que desde luego no solamente yo he visto, sino que la propia Corte Constitucional en algunos momentos ha llegado incluso a mencionar en sus sentencias y que de alguna manera ha intentado, mediante la vía jurisprudencial, pues dar ciertas garantías o tomar ciertas medidas para este tipo de situaciones. Y es que realmente no son pocos los problemas que se pueden ver. Y finalmente todo esto ha terminado en la desconfianza que hay actualmente y que predomina, me parece a mí, desde mi perspectiva, en los ciudadanos. Porque no son pocas veces las que se han visto personas particulares que se han atribuido a la justicia por propia mano y eso básicamente demuestra no solamente la percepción de algunas personas sobre cómo impartir la justicia, sino también una realidad de nuestra sociedad. Y es que hay limitaciones que son bastante graves. Partiendo de la mejor forma y siguiendo la línea narrativa y argumentativa que hemos tenido con la última entrevista que fue el hacinamiento carcelario, hay que mencionar el derecho penal, el cual ha tenido diferentes retos, si lo ponemos en estos términos, que no solamente corresponden a la norma en sí, a lo que se prohíbe, a la conducta punible, sino también a la forma de impartir la veeduría por parte del Estado. Y es que nos hemos encontrado con situaciones tan particulares como, por ejemplo, administraciones públicas solicitando más fiscales para poder llevar a cabo todas las denuncias que se presentan en un determinado territorio. Y precisamente el ejemplo que estoy colocando en pantalla no es una ciudad alejada de Colombia, no es tampoco una ciudad olvidada, ni mucho menos. Es, de hecho, uno de los sitios más históricos de nuestro país. Y aún así, con tanta historia y tanta relevancia que tiene un punto urbano como este, se puede ver que hay, por ejemplo, una necesidad de fiscales para que las denuncias que se efectúan no prescriban y las personas que cometen, pues los actos que terminen perjudicando al prójimo no queden de manera impune y vuelvan a recurrir en lo mismo porque básicamente no hay un castigo, ¿no? Eso es un problema fundamental y eso que únicamente nos estamos refiriendo a un núcleo urbano de nuestro país y que, como lo he mencionado anteriormente, pues es un núcleo urbano histórico. Ahora habría que imaginarse cómo es la situación en las diferentes regiones del país en donde, como lo hemos dicho anteriormente y como lo han dicho anteriormente, no solamente las personas que se han venido entrevistando, sino también personalidades que hacen parte del propio Estado. Hay territorios en Colombia que realmente carecen o tienen deficiencias en lo que se refiere a la presencia estatal. Algo que realmente a mí no me sigue pareciendo coherente en el momento histórico en el cual estamos, ¿no? Esto simplemente pone de relieve un atraso institucional bastante grande y una ineptitud en la administración, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente, pues que esto tiene otras circunstancias más que son mérito de mencionar y que agravan esta situación, pero que en última instancia, pues terminan profundizando los problemas que estoy mencionando, ¿no? Bueno, seguidamente y después de mencionar uno de los temas más fundamentales y principales y es que los fiscales actualmente y a los que conozco, tienen grandes cargas laborales y de trabajo. Una vez que realizan su parte, digamos así, del proceso y digamos que en la mayoría de casos logran surtir efecto de las denuncias y se prestan méritos para que, por ejemplo, una persona tenga que cumplir algún tipo de sanción, sigue el siguiente inconveniente y es que no hay en dónde cumplir las sanciones, ya que en Colombia tenemos algo denominado hacinamiento carcelario. Sin repetirme mucho más y sin realmente parecer un pesado con el tema, de manera breve esto hace referencia a que los centros de reclusión no son suficientes para la cantidad de personas condenadas que hay actualmente y que se siguen condenando, ¿no? Frente a esto, ¿qué soluciones se han propuesto? Bueno, pues desde el legislativo se propone flexibilizar la ley y permitir que las personas que actualmente, por ejemplo, se encuentran detenidas por algún delito puedan salir y dar espacio a los que son nuevos reclusos. Algo que realmente a los ojos de muchos críticos, no solamente del derecho, sino ya hablamos de cualquier ciudadano, carece de sentido porque pierde total sentido el fundamento de la sanción, ya sea privativa, en la libertad o económica, y que de nuevo pone de relieve la incapacidad de surtir soluciones frente a este tipo de situaciones que ocurren de manera asidua. Con lo anteriormente mencionado, pues ya tendríamos dos problemas fundamentales que cada uno básicamente nos daría para hablar horas y horas sobre las causas y consecuencias y los posibles, digamos, lo culpables de estas situaciones. Pero recordemos que en esta ocasión lo que nos amerita básicamente es únicamente un comentario encaminado a concientizar y en cierta medida a repetir lo que muchas otras personas ya han venido visualizando a través de los años en nuestro país, porque lo que estoy diciendo el día de hoy desde luego no es nada nuevo ni tampoco es en gran medida nada original mío, sino que es una nueva situación en la cual varias personas de hecho tienen los ojos puestos. Fuera de estas dos situaciones relacionadas con la poca capacidad que hay en la fiscalía para llevar a cabo todas las denuncias que se presentan a nivel nacional y también la escasez de centros de reclusión para que las sentencias se cumplan. Hay otros factores que también pueden llegar a influir de manera bastante grave y es un tema que llegamos incluso a mencionar con el señor Villarroya de manera superflua en la entrevista que está publica en este canal y es la constante ausencia de una dirección política que realmente busca una solución efectiva para los problemas que realmente son necesarios ya que estas situaciones que he mencionado son tan comunes pero que no tienen ningún tipo de solución sin embargo cuestiones que son desde lejos mucho más aledañas y que responden más bien a una agenda política como lo es la agenda 2030 que es desde su fundamento una manifestación de voluntad de acuerdo entre diferentes países para llevar a cabo medios de control sobre la población civil pues resulta que encontramos mucho más énfasis en este tipo de situaciones no en vano hemos visto en diferentes ocasiones a ministros de este gobierno del anterior y del que le sigue al anterior declararse como defensores de causas externas y más bien persiguiendo objetivos en muchas ocasiones internacionales pero cuando nos referimos a Colombia realmente esto queda en segundo plano para muchos de estos políticos y estos problemas que se han venido viendo y que se van a ir agudizando y agravando con el futuro llevan años en este desarrollo la congestión judicial en materia penal o en materia civil o en cualquier materia incluso administrativa en la cual la presentación de un proceso y la respuesta del mismo se dilata durante años no es algo nuevo y desde luego que no ha habido una intención directa de solventar esta situación sino que siempre se han venido tomando medidas de desconcentración de lo que se denomina entre muchas comillas democratización y es por lo tanto que vemos que hay diferentes entidades que por ejemplo son investidas de manera transitoria para realizar y impartir la función pública de justicia pero que esto realmente no supone ningún avance ni tampoco ha significado una solución y esto ¿por qué lo digo? lo digo porque estas medidas llevan básicamente años en el ordenamiento jurídico pero aún así las situaciones y problemáticas que teníamos el año anterior se han venido agudizando este año y el año siguiente serán aún más graves y eso que únicamente me estoy centrando en básicamente tres aspectos fundamentales de los muchos que pueden llegar a componer una cuestión tan compleja como es la administración de justicia en una república ya que únicamente he mencionado el tema de los fiscales el cumplimiento de las sentencias que está relacionado con el hacinamiento carcelario y desde luego la congestión judicial es por lo tanto que los adjetivos de dignificar o normalizar o democratizar este tipo de contextos que son tan fundamentales para la vida ciudadana y más aún en una república donde en teoría todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos como lo consagra la constitución en su artículo 13 me parece que son vacíos y que de alguna manera no dejan de ser parte de ese populismo que ha venido caracterizando la región iberoamericana en las últimas décadas y es por lo tanto que me he decidido pues el día de hoy a tocar un tema tan natural y que debería ser tan común como lo es el de la justicia al menos si lo tenemos en cuenta desde la perspectiva de un estado republicano si nos devolvemos a la revolución francesa veremos que la justicia especialmente tiene una gran relevancia no solamente para condenar a las personas sino para mantener la coherencia y digámoslo así el tejido social la cotidianidad y la paz entre los ciudadanos porque si realmente no hay un accionar efectivo como lo hemos visto anteriormente y como hay miles de ejemplos que se pueden encontrar en internet los ciudadanos de nuestro país van a seguir tomándose la justicia a su propia mano y esta tendencia evidentemente será mayor conforme pase el tiempo por lo tanto que esto me parece que es una cuestión fundamental a comentar y analizar lo mismo simplemente va a ir a una Constitución